Aquí tenemos una construcción a donde vamos a hacerlo o la vamos a someter a una acción estructural. ¿Cuál puede ser una acción estructural? ¿Qué se imaginan que puede ser una acción estructural? ¿Qué se imaginan que puede ser una acción estructural? ¿No? ¿Cómo un sismo? ¿Otra vez, Aurora? ¿Cómo un sismo? Sí, efectivamente una acción estructural. Hablamos de un sismo. ¿Un sismo qué le va a producir a esa construcción? ¿Qué te imaginas, Aurora? ¿Qué? Un desplazamiento horizontal. ¿Por qué el sismo es acción estructural? Es la más delicada. Sencillamente porque, ¿qué es lo que va a pasar con ese sismo? Tengo la estructura, el empuje, el movimiento que genera el sismo, ese movimiento horizontal, va a hacer que mi estructura se salga de su eje de cimentación. Va a buscar que se salga del eje de cimentación. ¿Y qué va a provocar eso? Es un colapso. ¿Sí? Va a colapsar. Entonces, de los sismos, existen dos tipos de sismos, oscilatorios y trepidatorios. Los oscilatorios son los elementos, son los sismos que se presentan en direcciones horizontales, que son el sentido X, el sentido Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les digo, viene el sismo, me mueve mi cimentación, mi edificio, me lo saca de la cimentación y se colapsa. O sea, los sismos trepidatorios que son verticales, esos, los daños que me producen solamente son volados, es mínimo el daño que me genera. Pero generalmente los sismos que se presentan son oscilatorios, para desgracia de uno, ¿sí? Entonces, un sismo me puede generar un desplazamiento horizontal, que es muy delicado. Es muy delicado eso porque les digo, eso es lo que provoca los colapsos de las construcciones, ¿sí? ¿Qué más me puede producir un sismo? Me puede producir agrietamientos, ¿no? ¿La estructura se puede agrietar? ¿Por qué se agrieta una estructura? ¿Por qué creen que se agrieta una estructura? ¿No soporta el movimiento? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo soporta? ¿Qué razón será el por qué no soporta ese agrietamiento? ¿Las contracciones que se hacen? Sí, pero porque, o sea, por ahí va, pero... ¿Cuál es el motivo por el cual se agrieta? O sea, ¿cuál es la razón? Porque no tiene tanta plasticidad. ¡Exacto! Te lo traduzco, porque no, es demasiado rígido. Es demasiado rígido. Entonces, si es muy rígido, ¿qué pasa con los edificios que son de muros de carga, que se hacen con mapostería? Les van a decir, arquitectos, tú no puedes hacer un edificio, no debes, sí puedes, pero no debes hacer edificios mayores de cinco niveles si lo vas a hacer con muros de carga. ¿Por qué? Porque es una estructura rígida. Entonces, para niveles mayores, ¿qué es lo que pasa con el sismo? El sismo te mueve la estructura y como es tan rígido, pues te lo agrieta. No absorbe, no es flexible. De ahí que pongamos, ya cuando son estructuras altas, ya le tendremos que meter estructuras a base de columnas travesilosas, que es una estructura reticular. Nosotros vamos a tener tres tipos de estructuración en toda la vida. Muros de carga, estructuras reticulares y una combinación de ambas, nada más. Entonces, o hacemos muros de carga a la estructura, si es un edificio alto, no debemos de hacerlo de muros de carga porque es muy rígido, sí. Debemos de poner el acero, por eso los edificios altos, altos, son de acero, sí. Edificios altos también son de concreto, también concreto armado, porque el armado le da flexibilidad. Entonces, si hablamos de que la estructura es muy rígida, puede producir agrietamiento, sí. ¿Qué otro? ¿Qué otra falla le puede producir? Le puedo producir flechas. Las flechas es cuando las losas, decimos, se cuelgan, se colgó la losa. Híjoles, ¿qué crees, arquitecto? No es que se colgó, simplemente se flechó, se flechó la losa. Los albañiles, cuando construyen, ustedes les van a decir, oiga, arquitecto, ¿cuántos centímetros les doy de contraflecha? Que es contraflecha, que la simbra la pongan hacia arriba, no que la dejen a nivel. Siempre le dejan un centímetro y medio, dos centímetros al centro del claro. Porque dicen ellos, es que para cuando baje, arquitecto, ya queda parejo, queda horizontal, queda a nivel. Los aguas, si ustedes al momento de desimbrar, empieza a bajar esa losa, como dice el arquitecto. Porque eso es un motivo, es una señal de que está fallando. No es, no es correcto que ustedes les digan, ponle una contraflecha. Muchos lo hacen, muchos lo hacen y preguntan. Llegan ustedes y ya le pusieron la, miden la altura de lo que es la simbra en un punto exterior, lo lateral. Y tiene una medida y cuando van al centro le miden y tiene unos dos centímetros más. Y les digo, eso es lo que ellos dicen, es que la losa, si yo la voy a poner así, bueno, no estoy exagerando, ¿verdad? Pongo la simbra aquí, esta es la horizontal. Y yo, ¿qué hago? Aquí le pongo dos centímetros, ¿no? Porque dicen que cuando ya, yo desimbre todo, cuando baje, ya va a quedar en esta posición. Y aquí ya no, ya no va a estar aquí la losa, ¿no? Ahora ya va a estar aquí. Pues si eso pasa, aquí todos cubren lo que su estructura está fallando, ¿eh? No puede ser. Si yo le puse estos dos centímetros aquí, cuando yo desimbre, debo de tener esos dos centímetros ahí. Y ahí van a quedar toda la vida. Porque si en el momento que yo le puse dos centímetros de contraflecha, les digo ya desimbro y esto ya llegó a la horizontal, pues quiere decir que está fallando. Y eso que no le han puesto carga, imagínense cuando le pongan carga, no, pues eso se va a ir al piso. Sí. Entonces, uno lo hace, le da el gusto al albañil, ¿por qué hay que darle su lugar al albañil, eh? Abusados con eso. Muchos de ustedes van a llegar a la obra como perdonando vidas, ¿no? Sintiéndose la última coca del refrigerador. Pues no. Si ustedes no tienen la humildad de tratar con albañiles, júrenlo que van a fracasar. ¿Por qué? Porque aquí no cabe eso de que llego y traigo mis zapatitos limpios, y traigo mi corbata acá, mi saco, y que aguas porque llegó el arquitecto, paren la obra y pónganle su alfombra roja al señor, porque es el patrón. Fíjense que no, esas posiciones, esas aptitudes en obra, créanme que, cuidado, le caigan mal al albañil, porque no se la acaban, eh. Les va a hacer puras porquerías, y al rato no se quejen de que les echen roca el cliente. Entonces, hay que ser humildes, señores. Ustedes van a ser arquitectos siempre y cuando el señor albañil construya y que demuestre que lo que ustedes propusieron ahí está. Porque ustedes tampoco van a agarrar la cuchara jamás. Entonces, el acero y todo, armar losas, el día que quieran, yo les digo, como se arma, se las armo. Vamos a la obra, con mucho gusto, yo les enseño cómo se hace, yo se las armo, ¿sí? Les digo, no hay que tener hoces de que, no, hoces que yo soy el arquitecto, pues cómo creen que me voy a ensuciar, ¿no? Cada quien. Entonces, eviten eso. Hay que tener humildad para reconocer a los albañiles, que son los que nos dan de comer, así de sencillos, ¿sí? Entonces, les digo, esas son flechas que se pueden producir también debido a que hay una acción estructural, ¿sí? En este caso, que pudiera ser, pues el granizo que se acumula, la nieve, también es una acción estructural que ya vimos, ¿no? Son unas cargas accidentales, ¿sí? También puedo tener vibraciones. Hemos llegado a edificios o a construcciones donde entramos y caminamos así como tiembla, ¿no? Todo ahí adentro. O pasa un camión y ¡chín! se empieza a mover todo. Es una vibración que se produce. Sí, es una vibración, ¿producto de qué? Pues de que prácticamente el terreno puede estar vibrando, vibra cuando pasa, se mueve. ¿Por qué no pudimos prever eso? Pues porque no teníamos un estudio de mecánica de suelos que nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Para evitar este efecto, métele una loza de cimentación y te quitas de bronca. No supimos. ¿Y qué hicimos? Le metimos zapatas y pues no sirvió. ¿Sí? Es un motivo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué otro problema tendríamos? Los hundimientos o asentamientos, ¿no? Es el mismo punto. En vez de que la construcción, les digo, llegamos a la casa y en vez de dar un paso hacia arriba para entrar, lo damos hacia abajo. La calle queda arriba de la casa. ¿Por qué? Porque se hundió. Pero yo le busco una falla, un muro agrietado, una loza que esté flechada, no le encuentro nada. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente, como no supe qué resistencia tenía el terreno, yo le propuse una base de sustentación que no era la correcta y por eso se hundió. Pero mi estructura está bien, porque no tiene falla, simplemente se hundió, simplemente, pero no tiene fallas. ¿Sí? Entonces, esto es la respuesta que vamos a tener ante una acción estructural, es lo que se va a generar en los edificios. Una pregunta. ¿Qué tipo de estructuras habían? ¿Eran con muros de carga mixto y qué otro? Ah, todo eso lo vamos a ver, eh. Entonces, preocúpate. Todo eso lo vamos a ver. Te lo anticipo porque es parte del ejercicio o de la explicación. Todo eso lo vamos a ver. Todo lo que yo les digo van a aparecer más adelante en los apuntes. No se preocupen. Si no lo copiaron, no pasa nada. Se lo estoy anticipando porque es parte, les digo, del tema y me adelanto un poquito. Voy a pasar lista, por favor. Alba Jesús. Alvarado Jonathan. Presente, profesor. Presente, profesor. Arroyo Ebetín. Vandal Alonso. Presente. Presente. Olaños Aranza. Presente. Herrera Jimena. Presente. Así que, Valeria. Presente. Castañeda Fernando. Presente. Castillo Uriel. Presente. Cruz Antonio. Presente. Cruz Viver. Presente. De Dios Paola. Presente. Vinosa Jasmín. Gracias.